Sí, exacto, acá viene con el lateral para recuperarse, va a 100 cuates en el fondo de la selección uruguaya, 0 a 0, juega para José María Jiménez, pero hay que animarse, Eduard, hay que animarse e ir más, es con Federico Valverde, Valverde para Sebastián Cuates, y Cuates debe ir ahora sobre el sector derecho para Guillermo Valena, se va a 0, vienen para el halcón Federico Valverde, anima a Tealcón, pierde la pelota Federico Valverde, pero ¿qué te pasa, Fede? Viene Pelístri desde atrás, se roba la pelota, y ahora sí se lo deja paralel con Valverde, Valverde para Dargo El Lóñez que arranca por el sector derecho, se mete Suárez, viene el centro, la pelota le quedó para Lucho, Lucho enganchó, viene Tilón, gol, 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 gol. ¡Gol! 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 ¡Gol sobre la línea en modo Suárez! ¡Gol! ¡Gol en modo Suárez con el remate y el enganche del pistolero dentro del área! ¡El gol! ¡El gol! ¡El gol de lucho! ¡Sí, sí, sí! ¡Al fin, al fin Uruguay se pone en ventaja! ¡Sí, sí, sí! ¡Al fin hacemos un gol en la Copa del Mundo! ¡Trascendente la salida rápida! ¡Importantísimo el enganche de Suárez para llevarse la marca, para tener el perfil como para sacar el remate a ganador! El rechazo del arquero y lo ataca Georgian, que está obviamente muy enchufado en el partido Recupera la pelota, va al ataque, organiza el juego, se va por la izquierda, por la derecha Y acá entra el área para meter un cabezazo a la red, para poner a Uruguay en ventaja Uruguay 1, gana 0, bien por el equipo, por la actitud, bien por el equipo, bien por Georgian Es el noveno de Jozana Rascaeta con la Celeste Vamos que vamos, en Fútbol País Tiro libre para Uruguay, alienta a los uruguayos aquí en el estadio el Janubo de Catara Gana Uruguay con gol de Yurzen de Rascaeta Por ahora Uruguay, el segundo de grupo, juega frente a Brasil el próximo día, lunes ¿A qué hora sería? Ya me lo decís, Egonza Para reponer ahora Rodrigo Bentancur Un gol sería fundamental para la tranquilidad, un gol más antes del primer tiempo Deja Valverde, Valverde para Olivero, Olivero para Benancur, juega centra para José María Jiménez Jiménez que viene entregando la pelota para José María Jiménez pasando la pelota sobre Cuates Ahora viene sobre Valverde, Valverde en la mitad del campo, deja para Facundo Pelitri Viguelo Uruguay con Pelitri, Pelitri para Darwin, Darwin para Lucho Lucho para Jordan, está el segundo, Viguelo arrebató, golazo Gol, Uruguay, Jordan, 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 el duende, el duende, el duende De Rascaeta, Uruguay consigue el segundo, Uruguay quiere seguir haciendo historia Uruguay quiere más en esta Copa del Mundo Y no te ponían, Jordan, tremendo de Rascaeta Buena habilitación otra vez de Suárez Le pega de primera, no le permite reaccionar al arquero de Gana Y Uruguay se pone en ventaja 2 a 0 Grande, pero grande otra vez, Jordan de Rascaeta Este era el Jordan del Flamengo Este es el Jordan del remate de la eliminatoria Este es el Jordan que queríamos en el primer partido de Uruguay Talento puro, fenomenal definición Bien, pero bien, Uruguay en ataque Es el décimo de Rascaeta con la Celeste Vamos que vamos El Fútbol País